¿Qué es el programa Museo? ¿Qué es el presidente que me dice nombre, los apellidos y la edad? Digo, pues lo de la edad ya está a su altura en María Palma. Vale, digo, por no meternos así en temas. Pero sí que es importante decir si es agente, si es artista, el centro, si su centro lleva tiempo o no en el programa Museo, si es un centro nuevo y sobre todo algo que os ayude a identificar, pues que si es un centro de un instituto que acaba de incorporarse a otro instituto, vais a ir entre vosotros también generando redes de contigo tengo que verme, contigo tengo que hablar y contigo tengo que comunicarme ahora en estos meses. Es una primera presentación. Os presentamos a vosotros, os vais a presentar. La documentación que tenéis ahí, para los que ya habéis venido otras veces, es la de siempre, básicamente. Es importante, está ahí la relación de todas las personas que pueden ayudar. Antes, facilitábamos también todo lo que eran los datos de correo electrónico para estar en contacto. Ahora, por la ley de protección de datos, sabéis que no podemos. Entonces, luego, después del encuentro, si queréis los datos de los demás, cada uno nos lo pide y nosotros le damos los datos de las personas que quieran. Es decir, que antes lo dábamos todo en abierto, pero ahora pues hay que tener, pues mira, yo quiero los contactos de todos los institutos, y ya os decimos, pues dónde está dentro de la web y todo el tema para hacerlo. Tenéis una cosa muy importante, sobre todo a los que habéis venido en corte, que es para la declaración de los gastos, ¿vale? Tenéis que rellenar los datos, el número de vuestro banco para iros pagando, y luego la encuesta para ir evaluando todo lo que es el trabajo. Es para que se vaya haciendo y algunos ejercicios. No hemos querido meter mucho más, porque toda la información de este encuentro y de todo lo que hagamos está en la página web de la Fundación. Tenéis ahí de cómo entrar, cómo acceder. Esa hojita justo que está la compañera ahí. Ahí está. Entonces, bueno, si alguno no tiene su contraseña para entrar, pues que no lo diga y luego ya os habilitamos para que podáis ir. ¿De acuerdo? Muy bien, pues os invito a presentaros. No sé si hay alguien voluntario o voluntaria que quiera empezar, y si no, pues venga. Bueno, Cristina, primero, pues eso, agradecerte que nos hayas hecho de ayudante. A ver, yo soy Cristina, soy directora de una escuela en Sabaré, en Cataluña, y llevamos muchos años. Yo perdí la cuenta de los años que llevamos en el Museo, que es verdad, se alisa. Y, en verdad, encantada de estar aquí otra vez. Pienso que esto es un espacio de encuentro y que recarga mucho las pilas para seguir trabajando en el proyecto. Bueno, yo soy Ana. Yo soy la coordinadora Muse, un colegio de la zona sur de Madrid. Y lo mismo, lleva muchísimos años cuando llevamos ese tiempo con el proyecto. Y, bueno, seguimos encantadas de seguir participando con él, porque sigue siendo muy afectado por toda la comunidad educativa. Y esperamos que siga durando mucho tiempo. Y poco más, que eso, que llevo mucho tiempo ya en esto. Y nada más, si necesitan cualquier cosa, ahí está. Bueno, yo soy Marta, soy profesora de un centro docente en Galicia. Es el primer año que participamos en Ahora Muse. Y, bueno, pues vengo aquí un poco a ver lo que es y cómo funciona esto. Yo soy Paula, soy tutora de un cole de Oviedo. Mi centro lleva tres años con Muse. Y, bueno, nuestra idea es, ahora están los grupos de primero, segundo y tercero, es ir a medir grupos progresivamente. Y, bueno, nada, vine en la edición del 2019 y me encantó. Yo soy Ana Cristina, soy tutora de Cuatro Estimarias, en un cole de Barcelona. Y, bueno, ya hace años que, bueno, estamos en el museo, en el programa este. Y, bueno, ya tengo compañeros que han venido a hacer el encuentro este. Y, nada, este me ha dado a mí. Y, bueno, a ver... ¿Es de Mirai Fontanal, no? Sí. Mirai Fontanal, yo, si vos nos vais presentando, voy a ir metiendo algunas cosas. Pues, de esa forma, en vez de tener que dar la charla de todo completo, pues, así vais teniendo tal. Mirai Fontanal fue uno de los centros pilotos que, en el año 96, iniciaron el programa, el convenio con la Fundación de Jure Menúje y la Fundación Internacional para implementar el programa Muse. En el País Vasco y Cataluña, el convenio fue directo con la Fundación y en el resto de las comunidades autónomas nos habían transferido las competencias en materia de educación. Desde el año 96 se está desarrollando el programa Muse en el territorio de Estado Español y en Ticentro. Hola, soy Lola, soy artista del proyecto y trabajo en psicoterapia con la Escuela de Educación Especial y en Escuelas de Madre. Este año he estado trabajando en Colmena Viejo en la Escuela de Educación Especial y trabajo en una residencia de personas con discapacidad, pero ya es adulto. Y además es voluntaria. Claro, dice, ¿qué hace esta artista en una residencia si el programa Muse trabaja en alumnos? Porque la Fundación tiene el programa Muse, que es este encuentro, pero tenemos otros programas. Tenemos programas de arte por la convivencia, que trabajamos en actividades extraescolares con los servicios sociales de los ayuntamientos, un programa más de ocio, equipo libre y alternativo y trabajamos con otro tipo de entidades y colaboradores con los que intentamos trabajar utilizando el arte y la creatividad para fomentar la inclusión desde la normalización. Para hacer todo ello, la Fundación tiene una estructura muy pequeñita, nosotros somos nueve personas en estructura, en estos momentos 168 artistas y más de 310 personas voluntarias y voluntarios, que son realmente también los que nos ayudan a dinamizar todo ese trabajo. En una idea de que, si todos colaboramos y hacemos trueques, pues también vamos a participar. Tenemos para esta noche incluso dos voluntarios aquí, que son voluntarios y que han sido obligados, que les hemos pedido a Santi y Álvaro también, que para por las noches, como son artistas y son de música, puedan improvisar alguna cosita, pero como el resto también somos personas voluntarias y voluntarias, pues también podemos preparar, irle dando vueltas, si queremos aportar, improvisar o hacer alguna cosa. No estamos actuando, lo que estamos es compartiendo, y como ya no hay estado de sitio, que nosotros anoche, estado de alarma, anoche sí que lo respetamos, a las 11, y luego ya hemos visto con los medios de comunicación lo que ha pasado. Entonces, esta noche no tenemos, pues podemos continuar un poquito más, pues cuidando, que es importante, que aunque el espacio está muy abierto, con todas las, habéis visto que, a ver, aquí es muy difícil que pueda haber algún contagio, porque primero, ninguno nos vamos a quitar las mascarillas, está todo ventilado, estamos todos en el campo, es decir, el sitio es estupendo, bueno, pero luego pues continuaremos con la noche, un espacio un poquito más cerrado, pero lo mismo también podemos hacer. Si alguno más se siente artista, aunque sea un docente, porque todos somos artistas, y esto también es importante, digo, para las personas nuevas, que tengamos presente cuál es el origen de la palabra arte. El origen de la palabra arte es una palabra que no existía en griego, y es lo contrario de lo inerte, que es la palabra que sí existía, que es lo que está muerto. Lo que está muerto es lo inerte, lo que se entiende bien, lo que está vivo, lo que transforma, lo que se regenera, lo que cambia, es el arte. Y ese concepto de arte es el que trabajamos, siguiendo el legado de Yehudi, yo creo que es el que trabajamos todos y todas los que estéis aquí, y en este sentido, hay que ser muy artista, para dirigir un centro educativo, y más en estos momentos, para llevar la jefatura de estudios de un centro, con los horarios, con los compañeros, también hay que tener muchísimo arte, hay que ser muy artista, para trabajar en la universidad, con estos alumnos, y para abordar todas las relaciones que tenemos. Digo que, si asumimos este concepto, de que todo puede cambiar, y que todo está en movimiento, y no en movilismo, pues al final, en esta co-creación conjunta, es algo que nosotros queremos, que es trabajar desde el arte. ¿Vale? ¿Continuas? Bueno, yo soy Victoria, es mi compañera Laura, nosotros somos los artistas de la VEA, queremos aquí ayudar a todos nosotros, a la medida que es posible, y estaremos interpretando con el equipo también. Perfecto. Yo os espero, yo le voy a pedir disculpas a Álvaro, porque Álvaro me pidió insistentemente, o os pidió insistentemente, que quería, que quería si le podíamos pasar algún material, para preparar para la interpretación. Y yo digo, ¿cómo le explico? Que nosotros hacemos cosas como muy interactivas, muy de experimentar, pero vamos a procurar también ser buenos y ordenados. Nosotros hablamos de la música como lenguaje universal, pero al final es, todas las lenguajes artísticos como lenguaje universal, y el lenguaje también como lenguaje universal, y luego está el lenguaje del cuerpo y a todos los niveles. Un consejo, es decir, ya que vengan a hacer la labor de interpretación, que va a ser más mañana, cuando os incorporen el resto, si es decir, en un momento determinado, vosotros tenéis que desconectar, y decir, yo mi jornada ya he terminado, y ahora ya os apañáis, y entre vosotros os comunicáis, porque aquí podemos sonreír, abrazarnos, y hay otras formas de comunicarnos. Muchísimas gracias por la palabra. Gracias. Hola, soy Antonio, yo quería terminar de colectura de Moby, que no, que sí, colectura de Moby. Y soy director del plazamiento de Agra Maripaja de Ceuta, y llevamos en el Museo, junto con Bícitos Felices, desde el año 2001, que son uno de los postales más antiguos de Moby, que nada, hemos embarazado en este tema, y en este momento es un proyecto que trata de arte, Y hablamos de este tema, y aunque se va a ver, nos vamos a ver, que estamos aquí, para ver el puesto. Hola, yo siempre, estoy en la mano de San San scientist, y me voy a hacer estudiar, porque la verdad es que nos tenemos muy rápido. Estoy a juntar, una mañana, como el Museo está totalmente ligado, con nuestro proyecto de centro, y bueno, la plástica realmente y ahora el cine, desde hace 6 años nuestros niños hacen también el cine en el core, hacen corto y todo el proceso, lo que es de los guiones después el festival que junto con la plástica hemos como ellos hacen todas las actividades y bueno para nosotros es una herramienta más el museo a la hora de llegar el proyecto, ya veréis luego como se va introduciendo también todos los días en todas las asignaturas y además los centros completos, sobre todo en línea y ahí participa todo el mundo un proyecto que está dentro de ese proyecto educativo no es emocional, de que es el que quiere que no quiere, sino que ahí vamos desde el partido primario a todo el bloque para los centros nuevos que están a lo mejor planteando cómo agotar, pues bueno digo, porque una cosa es también lo que os digamos desde la fundación y las personas que trabajamos en la fundación pero siempre es algo externo a lo que es la vida del centro yo creo que es un buen ejemplo para saber de cómo se puede organizar y cómo se puede trabajar en equipo y hacer, bueno, pues todos esos tipos de edad saltamos pues yo soy Álvaro y soy artista colaborador de Museo desde hace un par de años en Extremadura y luego aparte he colaborado en algún evento a lo largo de este tiempo y nada, trabajo en un centro rural agrupado con poquitos alumnos pero funcionamos muy bien y cada año vamos implementando pues nuevas cosas, nuevos materiales mi especialidad es música y nada, trabajo con distintos instrumentos y planteando dinámicas de grupo y haciendo que todos los niños toquen todo lo que puedan en todas las sesiones bueno y yo le agradezco mucho el trabajo para nosotros sea muy importante que se incorporara en el programa porque teníamos muchos artistas tenemos de todas las disciplinas de música pero no teníamos ningún biorionista y que en preguntar a formar parte de la Fundación Biorionista digamos que también era algo como muy coherente con lo que es el trabajo y el legado del maestro ¿no? Bueno, pues soy Jesús soy profe de música en el IEM Montavental de Inayor en un pueblecito de Granada y he estado, bueno este curso ha sido mi primer acercamiento con el programa Museo y la verdad que encantó de irse y he tenido compañeras de instituto que han estado en la jornada y me lo recomendaron y dije, bueno y como músico que soy os prometo que me voy a abrir al carro de esta noche Muy bien, muy bien ¿Qué instrumentos? Soy clientista no sé si... muy... muy... Yo estoy sanísimo Ok, allora trabajo en Museo Italia para los proyectos B-Side de Museo Italia da maggio 2020 y solo de febbraio trabajo en Creando Poentes y por el coordinamiento y la comunicación de las tres ciudadanas que estos días veremos cosas de estudio Muy bien Gracias Hola a todos Soy Mónica Soy coordinadora artística de Museo Milano y soy artista también trabajo en el teatro Soy artista de Museo desde muchos años del año 2000 cuando nació Museo en Italia más o menos y ahora soy coordinadora del proyecto en Milano y bueno soy muy feliz de estar aquí con vosotros es mi primera experiencia de encuentro internacional en Italia tenemos cada año un encuentro con todos los artistas y todo el team Museo pero no en esos años y soy muy feliz de estar aquí con vosotros por esa condivisión muy rara en ese periodo Gracias a todos y gracias por mi invitación Muy bien Pues muchas gracias Ya estáis viendo ahora los que sois artistas los que sois actores de teatro estáis viendo sinergias Vamos a tener un problema por el tema del COVID a la hora del comedor es decir, nosotros normalmente siempre lo que invitamos es a que nos mezclemos y nos relacionemos y ayer en el comedor me decían que una vez que nos hemos sentado en la mesa unos cuantos ¿vale? para mantener cuando nos quitemos la mascarilla la seguridad que los cuatro que nos juntemos a comer las mesas en el comedor son de cuatro personas la tenemos que intentar mantener pero también decir que si ahora os interesa decir pues los de música nos queremos poner juntos pues sepáis que esa relación va a durar los tres días que lo tengáis ahí ¿vale? y si no que hay espacios para tomar el café es decir que en el comedor solamente son espacios para comer se invita a terminaros el comedor y tenemos un espacio muy amplio que está abierto para el café y para seguir sano ¿continuamos? bueno pues yo todos me llamáis Rosa pero me llamo María Rosa yo soy vengo de la universidad de la universidad Extremadura pero nací en Sevilla por lo cual el acento pues no es espacense y bueno yo llevo el año que viene cumplo día y yo aquí en el UCED así que estamos a puntuarte una década y soy el ejemplo de la primera palabra que tenéis la pelatina de la carpeta es Redarte nos conocimos en un bar y aquí estamos nos vemos en un área de la fundación también y bueno pues yo vengo aquí encantada porque para mí soy también un soplo de aire fresco como se ha dicho de la cara de la fila yo soy maestra por lo cual también pues me encanta hablar con la gente y luego me llevo un montón de anécdotas yo cuento cosas pero también me llevo así que he cantado hasta aquí no sé que ya no esperas no sé ni más hola a todos y a todas yo soy Judith y vengo de Barcelona este año me inauguré como jefa de estudios y también era coordinadora de Muse en mi colegio somos de una línea y ya llevamos pues cuatro años como novedad este año hemos incorporado cuatro niños de cuatro y cinco años al proyecto y la verdad es que ha sido un éxito pensábamos que igual eran demasiado pequeños pero no y muy contentado de estar aquí porque necesitaba sierra necesitaba salir de Barcelona entonces me ha venido que me dijeron alguien para él ¿quién es la coordinadora? yo me apunto y estoy con muchas ganas de pasar esto si veis es importante también en Cataluña en general siempre nos piden que entraran los niños pequeñitos de tres de cuatro y de cinco años pero nunca era posible con el tema de COVID que ha ocurrido que como algunos grupos no han podido realizar el programa por las situaciones de seguridad eso ha permitido que otros centros pudieran coger esas sesiones y trabajar con grupos más pequeños es decir que si en vez de quejarnos de las cosas que pasa vemos las oportunidades pues podemos ir ahí ir generando puentes podéis hablar luego con los compañeros que llevan desde hace muchos años también trabajando con este tipo de alumnado más pequeño por todo el centro yo creo que vamos a ir lo que decía también Rafa de seguir enredando y creando tercién pues si queréis yo me llamo Monser soy de Barcelona del Instituto Pau Claris y mi centro también hace ya los años no es muy veterano pero siete o ocho seguro que sí yo siempre he colaborado con los artistas que ya han sido dos o tres hace años que ya han dado y muy bien el primero era teatro ahora hemos variado porque aparte tenemos proyecto musical propio y bueno por fin puedo estar porque yo también cada año me pasan por delante bueno las personas y este año me alegra mucho que hayan podido venir porque al final incluso hasta la última hora estuvo en la lista de reservas y bueno pues hemos podido venir la experiencia que hacen en su instituto es muy interesante y muy diferente de la que hicimos nosotros por ejemplo en Italia y yo creo que podéis aprovechar ahí sinergias de trabajo porque uno de los retos que queremos plantear para a ver no digo ya para lo que queda de año porque ya estamos todos en el periodo agotado pero a partir de septiembre es que puesto que el COVID lo que nos ha planteado es que no podíamos estar físicamente en el mismo espacio nos hemos tenido que acostumbrar a trabajar de forma virtual si trabajamos de forma virtual podemos hacer un encuentro entre los niños del Pauzarís y los niños de de Montes Orientales ¿vale? porque no hay gastos no hay desplazamientos podemos hacer un encuentro de los niños de esos dos institutos o de colegios con niños de Italia es decir todo ese reto yo creo que es algo que podemos hablar y que podemos plantear porque estamos hablando que tenemos que ver la sociedad en la que estamos de un mundo más abierto es decir que igual que los virus no han respetado las fronteras se han mezclado y así estamos todos pues de la misma manera las herramientas que hemos sido capaces de dinamizar que nos ayuden a interconectar a nuestros alumnos y yo creo que es un aprendizaje de idioma muy interesante con otros alumnos con otros yo creo que es una de las cosas que queremos que vayamos a ir muy bien pues pasamos si queréis a las compañeras de atrás yo soy Lucia y vengo de Asturias de Avilés de un colegio de educación especial que se llama San Cristóbal y bueno yo soy nueva ese año en el cole y por lo tanto también en el proyecto Museo me acabo de incorporar pero bueno con muchas ganas de aprender de todas y todos y de participar en este encuentro muy bien bueno hola a todos y todas yo soy Sergio soy compañero de Luria trabajo también en el colegio de educación especial de San Cristóbal en Asturias somos especialistas de pedagogía terapéutica y bueno pues la verdad que yo llevo un par de años en el colegio descubrí el proyecto Museo el año pasado con supo con Ana Celia que es nuestra artista y bueno yo me quedé encantado con todo lo que podía aportar a nuestro alumnado el proyecto desde hacer cosas realmente realmente increíbles muchas cosas que en el contexto normal del habla no esperábamos poder sacar de ellos en las conversaciones y sobre todo a nivel de relación entre ellos y bueno encantado de estar aquí y espero compartir mis experiencias pues muchísimas gracias Asturias ha sido la última como ya autónoma en incorporarse pero fue de las primeras que están en el programa Museo cuando en el año 96 inicia el programa Museo que lo inicia Yehudi Menuhin se eligieron una serie de comunidades pilotos de territorios pilotos porque entonces no había transferencias y Asturias fue uno de los sitios pero cuando se transfirieron las competencias esto no sé si lo entenderán los italianos aunque creo que también pasa en Italia se transfieren las competencias y se transfieren los dineros pero en el camino los recursos se perdieron y se fueron a otros sitios a otros programas con lo cual nos costó otra vez un tiempo el volver a recuperar no el programa porque el interés estaba pero si la financiación por eso es tan importante que todo quede documentado que tengamos firmados los convenios los informes las memorias porque todo lo que está documentado es muy difícil que alguien pueda borrar así es que es estupendo educación especial Nora tiene mucha experiencia educación especial Nora además solamente va a estar solamente va a estar hoy es decir que yo creo que podéis ahí el cafetito de hoy ya tenéis esa pareja casi a la mano ¿María? Hola yo soy María soy asista de la Ovil en Galicia concretamente en Colombia y soy una autista en Colombia siempre lo digo yo me enamoré de Duce por casualidad hace mi máster y por casualidad cuidaba de todos mis compañeros que tenían destinos fáciles para hacer sus prácticas a mí me mandaron a un centro de Duce y me enamoré me enamoré de Duce me enamoré de lo que era de lo que se ponía y mis prácticas que tenían que ser de un mes porque me quedaron tres meses y medio y en correos a Duce diciendo por favor estoy aquí yo me quiero quedar mi forma de Duce es atípica no doy clases pero no doy clases ni de utilización ni de audiovisual y aquí quiero romper una lanza la gente piensa los niños no pueden llevar móviles los niños no están el audiovisual es importante viven en un mundo audiovisual y la forma de Duce es una herramienta fantástica para que entren seguros en ese mundo de Duce y es mi es mi forma de Duce bueno yo creo que ya habéis visto que el fechazo fue recíproco entre ella y el equipo Duce que es colaboradora voluntaria y quien cuando tuvimos oportunidad también nos la incorporamos como excelente profesional también como artista en el programa bueno y le hemos liado también para que nos ayude a hacer un reportaje y documentar todo el trabajo yo te agradezco bueno yo soy Isaac me llamo Santi vengo de Cali y yo soy artista music yo soy guitarista soy guitarista ahora de rock y blues pero de época heavy muy heavy y cuando mando el currículo imaginaros cuando entré en internet no sirve esto pero y a mí me propusieron hace año y medio el caso que he echado a la lucha de la madre que llevo yo que sé y igual en el programa MUSE la que era coordinadora o la que sí me fue coordinadora del programa MUSE en el Instituto Rafael Albrecht de Cali y me dijo y yo hemos traído un programa que yo creo que tú estás perfecto ahí y bueno pues vamos a probar a ver y vine al primer encuentro este es el tercero ya así como tú te digas y oye pues sí pues parece que sí que tienes que hablar y la verdad que ahora estoy trabajando en el programa en el Instituto Albrecht y en dos colegios vecinales Santa Teresa y Adolfo de Castro y bueno los días que llego yo digo que vamos a contar algo algo está removiendo hoy está removiendo bien y nada y pues aquí estamos para lo que haga falta y como decía la vez esta noche haremos algo y yo tenía reparador para mañana pero bueno intentaremos hacer algo os animo a los demás que os apuntéis a hacer cositas porque bebé yo canto muy mal yo canto muy mal yo puedo cantar algo pero para algún rato voy a seguir ¿vale? no sea animal ¿vale? ok y disfrutar y disfrutar del ambiente y esto porque la verdad que yo me asusté cuando me llegó el correo de la computación digo yo no voy a echar digo tengo pocas plazas pero a mí no si he estado no bien porque no creo que me digan que al final me he cumplido no me voy a tener o aquí no muy bien gracias pues yo soy Irene también de Cannes tanto peor que Santi del Instituto Rafael Alberti profesora de matemáticas durante muchos años me encanta la relación de las matemáticas y de Arce todas las matemáticas están llenas de música de artística de pintura que como decía esto de pastelar y buscar diferencias nunca no de cabines en fin precisamente conectar el Instituto Rafael Alberti lleva tres años participando en el Proyecto MUSE pero nuestros niños son aún más expertos que nosotros mismos porque en el colegio vienen ya desde el colegio a recolecar que han sido a nosotros desde los tres años trabajando en este proyecto y para ellos es una sorpresa y es una alegría llegar al Instituto y encontrarse de nuevo con los mismos artistas que han conocido en el colegio así están en espacios distintos pero trabajando en el mismo proyecto yo me enamoré también del Museo lo conocí el año pasado cuando llegué nueva al centro y me emocioné cuando mi final la coordinadora me dijo ir en este año te toca ir al encuentro me estreno como jefa de estudios en este instituto así que soy la mala la de los arte la de los discusiones entonces veo tan necesario este trabajo para lograr convivencia de emociones nosotros en el país en el camino estamos muy vinculados por el carnaval ¿no? el ritmo la música la interpretación la imagen entonces me parece que es el camino que es necesitado para llegar a esos valores que se demuestran y que los tengan que llevar a los espacios en esta altura yo creo que esa es la clave y además es que lo hemos estado analizando en el encuentro anterior con los chavales es que no solamente tenemos una cara es decir tú eres matemática pero eres la jefa de estudio pero yo creo que eres una gran artista por lo que estás contando en esto de equilibrar todo y entonces pues en todo este camino yo creo que nos enriquecemos y vamos aportando y ese es el reto no quedarnos en la simplicidad sino en ir en ir abriendo ¿no? y hablar de matemáticas es hablar de culturalidad porque el mundo no sería como hoy es y los ordenadores no existirían si no hubiera sido por el cambio de los números romanos a los números árabes que si partían del concepto de uno y del infinito digo que estaríamos en otro momento histórico antropológico bueno digo que al final todo está tan relacionado que parcelar nunca puede ser bueno Begoña también es de las personas que más experiencia tiene en el programa en el programa sí sí bueno vengo de Alcázar de San Juan un pueblo de Ciudad Real soy la jefa de estudios y la coordinadora en el cole en el jardín de arena y es cierto que mi cole lleva solo creo que son cuatro o cinco años los que llevamos en el muse otros cinco años que estuve intentándolo a toda costa y que no podíamos entrar y hasta otros veinte atrás que empecé y me encontré con el muse en otro pueblecito de Ciudad Real que se llama Bolaños que bueno mi experiencia allí se terminó me trasladaron y yo pues me gustó tanto este proyecto que me empeñé en que el cole donde yo estaba tenía que ser muse siempre y hasta que no lo conseguí pues ahí estoy así que bueno pues y vengo aquí un poquito pues a cargarme las pilas y a conocer cosas nuevas que todo lo nuevo suma cuando los centros nos escriben tenemos todos los años muchas demandas de centros que quieren formar parte del programa muse y hablan de los requisitos y nosotros lo primero que planteamos es que lo primero que uno quiere tiene que hacer para entrar en el muse es quererlo y quererlo realmente porque si uno lo quiere se implica como en tu caso al equipo directivo a los compañeros al final se consiguen los fondos económicos para ello si no hay voluntad ya puede haber fondos que ahí no va a terminar nada entonces pues lo importante una vez más siempre son las personas que dinamizan el trabajo siempre en primer lugar te toca pues yo soy nueva soy nueva en el muse desde febrero aunque lo conozco hace unos años por un compañero y amigo que es artista muse y este año pues me ha ofrecido la posibilidad y he de decir que me entusiasma estar participando en el muse me llamo Susana soy de Sabadell al lado de Barcelona y estoy editando soy artista de teatro en un instituto de Puebla Plagamans que es un pueblo cercano a Sabadell aunque soy multidisciplinar yo tampoco puedo faltar porque puedo pero no debería sí que puedo faltar soy narradora de cuentos aparte de actriz y además soy costurera para espectáculos con lo cual yo antes decía que era artesana ahora empezaba a decir que soy artista y bueno me encantará estar o sea yo cuando en cuanto recibí la convocatoria dije ¡ay! yo quiero ir yo quiero ir porque eso y ver que desde tantos puntos y bueno están pasando cosas pues genera la única capacidad de confiar en las personas y en el mundo y creo que es muy bueno muy bien pues muchas gracias ha dicho una cosa muy importante lo del tema de que artesana y ahora estás cambiando digo la importancia del idioma de la palabra de cómo se utiliza y cómo se valoran unas palabras y no otras y artesana es de alguien que hace un arte sano y como ahora estamos también volviendo a lo tradicional hemos estado con los chavales en un debate sobre la sostenibilidad del planeta entonces yo creo que por ahí va y también un poco en la línea de que el arte de por sí es sanador y que no tenemos que hacer que el programa muse no hacía terapia esto lo he hablado muchas veces con Nora sino que a ver si lo voy a explicar lo es si si el arte si la música puede hacer tantas cosas buenas por personas enfermas que no puede hacer por personas sanas porque solamente trabajamos con las personas enfermas y no con todo el mundo deberemos de utilizar esta metodología de creación y de transformación a todos los niveles pues bueno yo creo que es importante también darle la vuelta a las cosas y para poner en valor lo que nosotros estamos haciendo afortunadamente digo de las poquitas cosas afortunadas el hobby lo que ha puesto de manifiesto es la necesidad que tenemos del arte de los artistas que es lo que nos pone también en contacto con las emociones con los sentimientos y con todo nuestro trabajo y yo creo que eso ha sido también poner en valor algo que a veces lo usamos más como consumo de trabajo Rafa que ha sido el primero en llegar te hemos atendido ahí fatal porque estábamos con los chavales bueno ha sido muy gratis y tanto escuchar o sea o sea desde fuera bueno yo me llamo Rafa soy director de la Fundación Valdebera de una localidad de Villa de San Antonio que quita de Madrid a los 30 años y bueno pues somos un colegio bastante grande en comparación con la zona 700, 11 alumnos infantil, 5 mayas línea 4 y 5 un poco para hacer si os hagáis la idea y hace ya mucho tiempo en un cruce de caminos encontramos con la Fundación con el Muse y desde entonces pues han ido cambiando personas en el colegio pero afortunadamente pues hemos ido junto a la mano Muse y nuestro proyecto educativo y lo hemos seguido riqueciendo de tal manera que ahora ya no sabemos si lo que hacemos es que era de Muse fuera de Valdemera y lo que ahora ya es afortunadamente lo hemos conseguido integrar como así creemos nosotros y escuchando un poco la introducción que hacía a Manuel o a una compañera de Cali en la situación en la que estamos ahora sobre todo en la comunidad de Madrid que se tiene una selección de laboral de no escuchar a los demás de que cada uno venimos a hablar de nuestro libro y se acabó pues Muse nos ayuda precisamente a esto y estamos tratando de retener con palabras como José aquí y haciendo un guiño a los compañeros gallegos pues podemos recordar a Perlilla para avanzar que estamos ahora en su centenario ¿no? no celebrando su fallecimiento sino recordando que la aldea cuando uno se diría de alguna aldea y no sale de aquí pues que nos pasa que nos empobrecemos nos empobrecemos nos empobrecemos ¿no? algo así me parece que decía pues lo que quiero decir es que Muse nos ayuda un poco a salir porque esa aldea somos nuestros son nuestros centros un poco nos metemos en esa barra que te voy a contarnos y en un lugar y en esa vorágine nos olvidamos de que realmente ya se dijo una frase en el primer siglo después de Cristo que se aprende para la vida no para la escuela porque estamos en el siglo XXI y seguimos los niños siguen aprendiendo para probar ese ámbito de controles y ya digo que para terminar que Muse es un poco el que nos recuerda y nos ayuda donde estamos o donde deberíamos estar nada me voy a quitar ven a contaminar pero a contaminar en el sentido inicialmente del papá y llevar al poner pues muchas ideas solo voy a poder estar hoy voy a intentar venir mañana también pero a ver si puede tener más o menos son realidades muy complejas las que tenéis así es que muchas gracias el programa se desarrolla en Belilla también en colaboración con el ayuntamiento digo que un tema del programa también es la financiación el programa Muse se financia de forma diferente en los territorios en Cataluña en Madrid se financia también en Cádiz con financiación de los ayuntamientos en otros casos de las consejerías de educación o consejerías de los sociales y en otros casos con programas a nivel nacional es decir que si cada uno vamos sumando pequeñas aportaciones al final pues logramos aunar proyectos en el fondo también que se busca la implicación los niños van a una escuela si forman parte están en un país pero están más vinculados a lo que es el territorio que es el ayuntamiento y por eso nosotros damos mucha importancia el trabajar con los ayuntamientos bueno en el caso de Ceuta es muy fácil porque la ciudad autónoma y el gobierno no regional es lo mismo pero eso es muy importante y es muy importante también porque es importante vincular el trabajo que se hace en los centros de primaria al trabajo cuando los niños terminan pasar a secundaria que eso se consigue con Adolfo de Castro y con el Instituto Alberti no se consigue en todos los sitios y sobre todo desde el 2011 con la crisis que hizo que los procesos se tuvieran que ajustar más pero bueno y pues hay camino de trabajo pues Ana tenemos aquí buenas yo soy Ana Celia soy artista de Asturias y bueno estoy en el programa desde que se retomó en Asturias súper feliz porque yo venía haciendo talleres y trabajando con niños niñas adolescentes que hacía muchos años y trabajaba de una manera como rara sin buscar el objetivo final siempre yo empezaba diciendo aquí no estamos para montar una obra si después sale la oportunidad ya veremos qué resultado da pero trabajaba y sigo trabajando sobre el proceso y sobre cómo llegamos a la creatividad grupalmente y a otras cosas que llegamos o sea cómo atravesamos el arte a nivel social y me encontré con el museo bueno me encontró el museo a mí que yo estaba así y de repente me encontró el museo y dije bueno esto es esto es lo que le da el nombre el marco y el soporte en lo que yo creo en la manera en la que yo creo que hay que aprender así que estoy súper agradecida y encantada de estar aquí otra vez muchas gracias porque Ancelia hace un trabajo como muy solitaria es la única artista de momento que tenemos ahí en Asturias ahora vamos a incorporar algún artista más y también en la idea de que se incrementen centros digo que es mucho más enriquecedor cuando se tiene un equipo pero también en estos momentos nosotros creíamos que teníamos que garantizar la estabilidad y que los artistas tengan el mayor número de horas que les garantice también un contrato y unas condiciones pues bueno no siempre es posible pero también esto es una una línea de trabajo que tenemos pues si quieres José y luego ya pasamos a atrás yo soy José el trabajo en la primera me encargo de la coordinación pedagógica del maravilloso mundo de las programaciones de la evaluación y es muy bonito aunque no nos parezca porque yo soy un hijo que me ayudo todas las actividades y que me ayudo de todo lo que se hace en España entonces me hace muy feliz me gustaría verlo pero bueno todo será y pues aprovechándonos en los proyectos europeos entre otras caras que tengo como dice Anabel también me encargo un poco de la gestión de las páginas web de los proyectos europeos así que me escucháis hablaremos y intentaremos tenía muchas ganas de por fin empezar los proyectos europeos físicamente entonces pues ya estamos empezando y bueno pues otro de mis facetas en las fundaciones artista de teatro cuando el resto de labores me dejan pero también eso nos mantiene yo creo que muy jóvenes y muy activos José Chuc Hola soy José Chuc Lirada soy profesor de mérito de la Universidad Autónoma yo llegué a 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 Salomé Díaz una maravillosa profesora de canto y de eso hacía ni sé muchos años yo tenía especial interés por el tema del juego infantil hice mi tesis con un americano Geron Brunner una persona que había escrito ya sobre la importancia del arte en el desarrollo humano y entonces pues me encontré un sitio donde se desarrollaban a toda velocidad esas mismas esas mismas ideas y desde entonces estoy vinculado he hecho otras otras aventuras por mi cuenta en relación con el fuego en varios países en Argentina en México pero sobre todo en Perú y lo que estoy ahora es juntando estas sesiones aprendiendo un montón y eso la verdad es que bueno cuando habéis llegado estábamos con un encuentro maravilloso con adolescentes cada vez que nos reunimos para mí es una es un montón de ideas para nosotros es un placer contar contigo desde el principio porque también es ese fechazo que surgió que nos nos enamoramos de ti de tu trabajo de tu coherencia y de todo lo que aprendimos sobre sobre educación un poco en esa idea de cuál es el objetivo de la educación yo creo en esta ocasión no vamos a tener oportunidad de escucharle en una ponencia pero yo creo que a ratitos y tal como va a compartir con nosotros pues yo creo que sería importante pues porque bueno pues es muy importante la trayectoria y luego pues todos los trabajos que has hecho continuamos pues soy Jesús y soy coordinador técnico de la fundación Yubi Menúin también en el área de derechos humanos y en otros proyectos que la fundación tenemos como el que hace un ratito acabamos de terminar el encuentro el de el de proyecto de Escuela Activa y y bueno pues soy artista de Alfa también en coles de aquí de Madrid y de Castilla-La Mancha concretamente en un colegio de educación especial en Cuenca del que estoy enamorado de él y donde también en otro colegio en el colegio Fuente del Oro de allí donde comencé comencé mi andadura en el Muse pues allá por el año 2004 o sea que allá de allí fue la fecha también así que nada encantado de teneros a todos y a todas aquí Violeta Buenas tardes nada artista de plástica de la ciudad autónoma vengo aquí y la con ¿qué dice? Violeta no solo es artista de plástica de la ciudad autónoma es voluntaria de la fundación yo creo que es una de las voluntarias más activas que tenemos y ella en el mes de julio, agosto y septiembre que creo que la mayoría de los centros estaban de vacaciones ya estaba preparando sus centros en Ceuta cómo iba a ser esa desescalada y esa vuelta eso habla también de la coherencia y con ella quiero comentarlo también de ella y de otras personas voluntarias en el trabajo mientras unos se quejan y se van de caña hasta decir lo mal que van las cosas otros y la demandan y dicen bueno yo lo que voy a hacer es que puedo ir aportando y yo creo que en eso la visión que tuvo Yehudi es decir qué podemos ir aportando colaborando en este mundo de la creación de la imaginación y también de la emoción que yo creo que al final es lo que nos va moviendo Ramiro bueno soy Ramiro trabajo 6 y 7 años con la imaginación que pasa por todos lados yo creo dentro de la cine y actualmente la mayoría de mi tiempo me dedico al trabajo visual entre los estudios en los institutos desde secundaria primaria muy bien pues yo creo que todos los que estamos aquí todas las que estamos aquí si algo tenemos y también porque es un domingo es un día de fiesta hemos tenido que empezar un largo viaje pues coherencia convicción para hacer las cosas y si conocernos mucho yo creo que también en todo lo que hacéis yo creo que ponéis mucha pasión y eso es parte del mundo de los afectos de lo que planteaba el judío yo voy a comentar 10 ideas espero no extenderme más esta presentación luego la voy a enviar a todos los correos electrónicos no hace falta que lo hagáis me sirve de apoyo solamente por fijar algunos cuartos elementos en todo esto que estamos hablando es que no perdamos la visión importante de que el museo lo que trabaja es desde la inclusión educativa y social desde las artes y que tengamos esa visión social de nuestro trabajo y eso es muy importante porque el profesor la profesora en los institutos educativos no solamente se enseña en estos momentos están haciendo muchísimas más cosas y también hay que ponerlo ahora en valor y en percibir es importante la labor de transformación del arte pero que para eso los primeros que tenemos que hacer es transformarnos nosotros y yo he visto y yo he visto muchos milagros de docentes muy rígidos que esto del museo que me van a enseñar y era yo mi mesa mis niños y los artistas no sé y ahora se han mezclado y al final no es porque el arte y el museo sea lo importante es porque lo que nos está planteando es siéntese en otro sitio mire desde otro sitio y al final vamos a ir generando y eso de mirar desde otro sitio lo que te hace es crecer la creatividad es uno de los elementos que son específicos del homo sapiens y no ser creativos es lo que dicen que fue una de las causas que hizo que los neodentales no continuaran el otro día viniendo de un programa de la radio digo esto nos interesa es decir de como cuando tú vas desarrollando todas estas habilidades al final vas progresando y contrastando no es un proyecto artístico en el centro yo creo que es importante no queremos hacer artistas aunque en el camino y es lo que quiero estar estamos haciendo artistas y estamos descubriendo niños y niñas que pueden tener un potencial muy importante y sobre todo también que en sus familias no habían detectado que tenían esas habilidades y que las podrían tener y que se puede generar pues también a nivel laboral es la ventana se cierra la un poquito vale bueno que trabajos llevamos ya pues casi 30 años en 11 países en Europa y tenéis un poquito la red y bueno sí que creemos que es muy muy importante ese sentido de trabajar a nivel europeo también hay un proyecto piloto en Israel y también hay un trabajo importante en Brasil la clave es entre todos en red trabajando es decir enredándonos que yo creo que es la clave y también lo que planteábamos es y a partir de ahí es experimentar para innovar tiene que ser un eje del trabajo involucrando a los centros equipos directivos a los docentes coordinadoras las familias las anfas es un reto durante el confinamiento muchos centros nos decían no se puede hacer MUSE porque no están las familias y otros centros nos decían como tenemos que contactar con las familias para mandarle la información a sus hijos es el momento de mandarles todos los talleres que tenemos sobre MUSE digo donde se abren dificultades también se abren oportunidades para hacerlo y nosotros también hemos ido incorporando en estos años a las universidades los programas que tenemos de prácticas con las universidades y voluntarios que entran como voluntarios y que después al final de un tiempo se forman y entran a formar parte del trabajo de la fundación las comunidades autónomas en las que estamos trabajando y el equipo y esto yo creo que es la clave la creatividad siempre como aquello que nos hace movernos oye en estos momentos la gente lo que plantea un poco es que yo no me creo nada el escepticismo esto no cambia y nosotros el reto que decimos es no te creas nada pero crea haz algo muévete porque si no la historia es lo que se quejan los guiones en África que las van a contar los cazadores es decir y las mujeres eso sabemos mucho porque la historia nuestra siempre las han contado los hombres entonces es vale no te crees nada pero crea que haces y yo creo que eso es lo que continuamente estáis provocando moviendo vuestros centros en vuestro trabajo a veces es un trabajo muy agotador los agentes implicados que ya habíamos dicho que son claves en España nosotros partimos de que hay un convenio con el Ministerio de Educación porque trabajamos en el área electiva hay un convenio con las consejerías de educación porque tienen las competencias en materia de educación y nos llevamos bien con todas las comunidades autónomas cuando nos tenemos más sensibilidad en los momentos menos pero no encontramos a nadie ninguna comunidad autónoma en estos 25 años de trabajo en España que no valore el programa Muse porque sabe que por los resultados y por eso es importante la evaluación consigue los objetivos que se han previsto yo creo que eso es una señal de identidad de vamos a trabajar lo común y si trabajamos lo común cada vez compartiremos más elementos y en estos caminos hemos ido involucrando ayuntamientos y también a las universidades bueno esto es lo que os he comentado y tal lo que planteamos siempre es que es un proyecto de centro que tiene que estar en la PGA y esto es muy importante también porque en el desarrollo de la nueva ley la LOMLOE sí que plantea un trabajo muy individual desde el alumno y luego un trabajo muy grupal y es un poquito lo que se plantea siempre también desde el Muse queremos trabajar en lo grupal pero eso ayuda a transformar en lo individual y es importante tener en cuenta que no queremos trabajar sobre el déficit sino lo que juntos podemos avanzar cuando en los primeros años hacíamos reuniones de centros cada uno se quejaba de cómo eran sus niños y era algo muy triste mi cole pasa esto tal, tal, tal todas las desgracias ya había y hemos sido capaces de decir no, es que potencialidades tengo si cambiamos la mirada somos capaces y eso es necesario para hacerlo porque si tú no crees en ese niño ese niño es consciente y no se produce ningún ningún trabajo ¿no? para ello ¿qué es clave? aplicar la metodología sistematizar y planificar si no sabemos dónde queremos ir no vamos a ningún lado estamos improvisando y si improvisamos nos van a adelantar otros que van a hacer al final lo que nosotros no queríamos hacer y por esto es muy importante todo esto que algunos dicen los papeleos me emociono porque a veces cuando nos mandáis algún borradito en vez de poner cine, algo a la fundación y a la fundación lo que habéis puesto es papeleo y digo pero es que esto no es un papeleo es decir una casa se sustenta sobre unos cimientos y luego están las columnas y luego hay que poner los ladrillos y las paredes y luego ya decoras y ya es tu hogar pero no puedes tener tu hogar que es lo que tú quieres si no haces lo demás porque entonces estás en el aire y lo que estás es en la calle y no hay nada entonces eso es para lo que nos sirve todo ese trabajo que hacemos y que básicamente a José le toca irlo coordenando y en esto es importante el tema de la devaluación mañana vendrá un representante del ministerio de educación también al encuentro y tenemos ahora unas jornadas con ellos porque vamos a ver cómo colaboramos porque están muy interesados en el plan de evaluación que tenemos en España sobre el programa MUSE bueno esto ya lo que hemos dicho que es importante el trabajo con las AMPA si tenemos asignaturas todavía perdidas que hay que intentar involucrar a los alumnos que es importante clave la función del coordinador del centro el coordinador y la coordinadora del centro yo a veces cuando alguien me dice me han nombrado coordinadora y están contentos digo ay pobre porque es los artistas quieren uno radio los profes quieren uno radio el director dice no sé qué y está ahí en medio y tal yo creo que es una de las personas que más hay que mimar y apoyar en un centro educativo para hacerlo pero también en contrapartida yo creo que está como más en contacto con lo que es este tipo de trabajo ¿no? hay que implicar a los tutores y hay que fomentar la participación activa y cuando hablamos de participar siempre hay un debate porque a veces los artistas dicen es que yo quiero que el profesor se ponga conmigo a hacer teatro y el profesor dice mira yo no soy un payaso tú has elegido ser artista yo no yo voy a estar aquí pero si está aquí en la mesa y está tomando nota y está observando y está viendo qué hacen sus alumnos está participando y cada uno cada adulto tiene que decidir qué rol quiere jugar y eso hay que pactarlo y eso es lo que nosotros llamamos programar que es ponerse de acuerdo en qué rol qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer sí que vemos que a veces hay tantísimo respeto que lo que no hay es ese intercambio entonces sí que es importante a veces ese cambio de roles de papeles son dos adultos que quieren trabajar juntos para conseguir que ese niño sea feliz porque un niño feliz es un niño que aprende y al final es el objetivo de la educación y si un niño aprende tiene recursos para la escuela y para poder aprobar como nos decía Rafa y también para la escuela de la vida y poder triunfar y conseguir los objetivos y todo está ahí muy relacionado en el trabajo ¿no? Bueno estos son los protocolos que nosotros tenemos en España del trabajo ahora como el claustro tiene que aprobar la PGA pues tendremos que hacer alguna modificación pero básicamente lo importante es esto que esté dentro de la PGA que esté aprobado en el claustro que ahora sería ya que lo conozca todo el consejo escolar en la nueva ley y eso plantearía también que pudiéramos involucrar mucho más a las familias en el programa la aventura de planificar los horarios de definir las disciplinas tenemos un poquito suspenso con el tema del COVID lo que es la formación de docentes y de familias bueno retomaremos yo confío que en septiembre nos podemos quitar y que podremos empezar a trabajar y si no yo creo que plantear formaciones como estos modelos en espacios amplios se puede hacer y no renunciar yo creo que nos hace falta a todos volver a ver nuestras caras y a sentirnos es algo muy necesario para todos y luego hay una cosa importante que a veces se nos quejan los niños y las niñas es que un día aparece el artista y dice vamos a hacer muse y el niño dice ¿qué es eso? y habéis avisado lo sabe el equipo directivo lo sabe el consejo escolar lo saben todos pero no lo saben los niños los niños tienen que saber que es eso del muse y que va a llegar alguien para hacer muse y no que llegue un día y llegue uno allí y ahora porque eso también dice espera un momento necesito que me informéis que me contéis ellos también tienen que ser copartícipes y cada vez más creemos y esto lo vinculamos también con el trabajo que estamos haciendo con Jesús que los niños tienen que ser sujetos activos por eso este año la idea corta era la participación activa estos niños no son el futuro estos niños y niñas son presente yo creo que nos están dando muchas lecciones y ellos también nos dicen qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer y por todo el tiempo yo creo que es decir no sé si llegaremos a que cuando un centro pueda entrar en el programa los niños no quieren que haber votado a lo mejor todavía nos queda un poquito de tiempo pero yo creo que sí que es bueno también que ellos sepan qué va a ser el programa y cómo va a trabajar en su centro lo podemos vincular en cualquiera dentro del currículo ahora además yo creo que con la nueva los LORE también plantea que desaparece un poco el concepto me lo he dividido por encima pero bueno de todo lo que son las materias broncares que se plantea otra formulación entonces bueno yo creo que es importante no sé en qué año fue pero fue el año de las matemáticas y en todos los centros vinculamos todo el trabajo de danza con matemáticas y se hicieron un trabajo espectacular es decir que tú lo puedes vincular pero en Andalucía hemos hecho todo el programa Muse vinculado a las a los escritores y poetas andaluces nos quedamos con Lorca y los valores imaginar ahí temas de género lo que dio juego es decir claro que se puede vincular y no tengo por qué solamente darlo en en música o en educación física se puede ir planteando ahí tenéis las disciplinas en las que estamos trabajando en estas en líneas generales y cada vez más vamos a hacer un perfil mucho más multidisciplinar en el trabajo bueno esto ya lo hemos comentado esto de la participación también y bueno esto es yo creo que como se siente que he ido más deprisa en la explicación el coordinador del centro es la única dibujo animado que hay es pobrecito ayudarme socorro porque al final es el que está ahí recibiendo todas las informaciones bueno esta era la idea fuerza que tenemos este año no sé si en Italia en España cada año tenemos una idea fuerza y todos los centros van en esa misma línea y eso es muy importante por el sentido de de pertenencia para hacerla y para el año que viene ahora pues tendremos que trabajar qué idea fuerza queremos ir planteando bueno os mandaremos un correito para ver si queréis ir aportando alguna idea y también para que lo trasladéis con los niños a ver qué idea fuerza queréis que el próximo año vayamos trabajando los objetivos del GUSE no os lo voy a leer ahora hay nueve objetivos que son los que os damos en la programación lo tenéis ahí esos nueve objetivos se trabajan sí o sí y además aquí tenemos un problema cuando se puso de moda todo eso de inteligencia emocional porque en un momento determinado había que hacer y decía bueno esto el GUSE se tiene que adaptar y trabajar inteligencia emocional y yo decía ¿y qué creerán que llevamos haciendo durante doce años? es decir ¿por qué tengo que poner nombre a algo que yo ya llevo haciendo? es decir parece no sé si me lo veo explicar que los medios de comunicación van poniendo palabras y ahora es el género y ahora es la inteligencia emocional y ahora son los valores y ahora es el espíritu de resiliencia bueno se va poniendo y tú dices y usted tiene que hacer esto y decir no mire yo trabajo de forma transversal y trabajo lo emocional la cuestión de género claro que la estoy trabajando porque desde el principio yo trabajo en la persona y la persona puede ser de una manera de otra y de muchas más pero yo no me estoy digeriendo a un niño o a una niña con un rol de sexo yo me estoy refiriendo a alguien muchísimo más global y lo hemos trabajado a nivel emocional pero es ahora también con la nueva ley se plantea todo el tema de los objetivos de la agenda 2030 de los objetivos también de los derechos humanos de los derechos del niño es decir es que en esa línea estamos trabajando desde hacía muchísimo tiempo y en todo el programa estamos trabajando del tema medioambiental y toda serie de valores es decir que no es que lo hagamos es que lo hace la escuela y lo hace la escuela desde siempre entonces bueno a veces no necesitamos que venga alguien a ponernos el nombre es lo que ya estábamos haciendo y lo que el trabajo desde el arte se estaba haciendo pues ahí tenéis estos nueve objetivos y sí que es importante que ayuda el museo a los centros es abrir el centro a la sociedad porque haces cosas maravillosas pero sois muy malos publicitarios hay centros que no a veces uno dice bueno es que yo no tengo que publicitar o comercializar o difundir bueno hay que contar lo que haces porque todo lo que no se cuenta no existe y en eso hay experiencias y yo creo que las vamos a ver estos días tenemos que comunicar lo que hacemos y las buenas propuestas porque si no quien lo va a comunicar son unos medios de comunicación que lo que vamos a salir es en la foto cuando ha pasado algo malo en mi centro o en mi ciudad entonces la noticia es lo cotidiano lo que se va haciendo y es importante entonces en esa queremos la fundación queremos que el programa también ayude en todo el trabajo de las familias el trabajar en red con otros centros y creo que todos estos espacios ayudan a lo que es el fortalecer a no sentirnos que somos islas que es mi situación sino que te va abriendo a otras realidades y luego pues adquirir otras técnicas y otras herramientas nosotros de alguna manera lo que somos somos como un transformador lo que nos cuenta en un sitio lo trasladamos lo hacemos y tal toda esa información está contada en la página web de la de la fundación sabemos que hay muchísima muchísima información y que eso a veces no es fácil y como creíamos que era poco vamos a poner en marcha otra página web bueno de momento estamos en ello que es una página web sobre recursos artísticos de museo es decir es una página web específica en la que va a estar todos los recursos artísticos y va a ir con una parte con un moodle que lo que va a intentar es hacer una formación y capacitación os iremos contando porque creíamos que le vamos a tener lista para estos días pero hemos visto que teníamos que mejorar todavía muchos procesos en el trabajo bueno es importante que tengamos la documentación en algún sitio cuando tengamos esto que os diremos qué centro quiere contar porque no solamente es hacer formación para los artistas museo preguntaremos a algún centro que si quiere hacer una formación para otro centro de cuál es su experiencia a ver digo formación y estamos abriendo cosas muy sencillitas pero para que podamos comunicar qué estamos haciendo cada uno de nosotros y en qué nos estamos ayudando y hacerlo sin que nos lleve muchísimo tiempo porque lo que no tenemos ninguno es más tiempo para hacer más cosas vamos a terminar mal vale vale ahí tenéis algunos objetivos para los docentes yo creo que esto lo hemos hablado muchas veces los docentes descubren muchas capacidades de sus niños cuando ven cómo se comportan con un artista porque cada niño son muchos más listos que nosotros digo es pues igual que uno se comporta con su papá de una manera porque sabe cómo y con mamá de otra y cuando llega el abuelo con uno y cuando llega el tío y tal pues esto es igual entonces bueno pues salir a descubrir otras imágenes y otros trabajos para ellos el hacer un enfoque transversal es muy importante y también yo creo que el museo y más desde sus orígenes ha ayudado mucho en este inicio que al principio en un centro estaban las asignaturas serias la lengua la matemática y luego estaba la música la educación física bueno que en final hacían las asignaturas extraescolares porque eran bueno aquí en España decíamos las marías no sé en Italia se utiliza esa sí es decir lo que no era importante se decía que eran las las marías no sé cómo traducirlo no se lo explico si lo tiró en la autoritaria tanto que lo entiendan ellos dos ah no la maría conmigo pero fue lo forse viene de las marías no de las marías era un de un bien importante lo he dicho por ejemplo es decir pues te hay una serie que le puede pasar ese problema y que no 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 hay visión de la de niente pero de todo de todo lo he dicho sí sí bueno es claro si la música es una maría pues muy importante porque con eso podías entrar es un concepto de decir no la música nos está ayudando a mobrar el cerebro la educación física es básica es lo que hemos avanzado pero si si yo no me trabajo a nivel de mi cuerpo y entiendo como estoy tampoco voy a ser capaz de ver y si no me acepto a mí mismo y eso me está ayudando la danza la adaptación física el teatro no voy a ser capaz de avanzar o de hacer algo más bueno pues yo creo que todo eso realmente nos ayude y con la clave de que los niños y las niñas sean los protagonistas yo creo que esto es el objetivo que lo habéis comentado vale bueno los objetivos de los alumnos eh vale digo todo esto como lo voy a dar no me quiero entretener más de información y eh sin marcar que eh no solo son artistas los artistas ya lo he dicho todos somos artistas y aparte también decir que los artistas de la fundación son personas comprometidas que son voluntarios y que hacen un trabajo eh muy coherente con nuestro trabajo pero tenemos modelos de programación NERS de todo lo que es la sistematización la evaluación eh porque la clave es arte arte y oficio eh en esta en esta en la cristalera cuando Ángel Gavidondo era ministro de educación perdón antes de ser ministro de educación él fue rector de la autónoma y él cuando hacíamos algún encuentro venía a inaugurar estas estas trabajos y vino una noche se quedó por la noche vio un poquito el ambiente y por la mañana él inauguraba y entonces pues inauguró diciendo que él había visto mucho arte porque había visto una noche muy animada pero que no sabía sería oficio y entonces ahí que le salimos con la evaluación entonces bueno ha sido un gran conocedor del programa y nosotros nos quedamos con esa línea de arte y oficio porque si no hay oficio si no hay sistematización y si no documentamos lo que hacemos es entretener y lo transformamos y yo creo que eso es la diferencia de un programa artístico como Muse desde otros programas que hay ahora mismo que a veces ellos son más conocidos en medios de comunicación en prensa que se venden más de grandes fondos tal incluso algunas entidades que se están financiando y que digamos que sería muy importante darle todo esto hacerlo bueno esto es al final lo que nosotros estamos trabajando lo que queremos trabajar y ahí tenéis un poquito de toda esta información lo que tenéis colgado en la página web cuando entráis en la página web de la fundación en la parte que pone intranet ahí tenéis y ahí tenéis todas las informaciones volcadas y toda la documentación que queréis hacer si queréis algo personalizado de no encuentro no tengo tal pues escribís al correo que pone abajo y ahí os mandamos todo el libro bueno pues he intentado meterlo todo perdonad que no os he dejado tiempo ahora durante los próximos días va a ser más un tiempo para vosotros y para el llevaje como nos puede quedar cinco minutitos no sé si queréis aportar algo hacer alguna pregunta o algo miren a ver como os me he presentado las primeras no me ha dado cinco las mismas que a mí me gustan solas que después de se estaba escuchando y he pensado en mi escuela lo hemos logrado y hoy empezamos en la escuela y el museo era cuando venía el artista que viene viene un artista te da la clase tú estás allí que encima es algo divertido y poco a poco eso se ha ido transformando un poco yo tengo la culpa también porque ahora unos cinco años porque la dirección de la escuela y entonces yo creo que hemos llegado a ese punto de que todos los maestros se lo creen y entonces eso se ha expandido que todos los niños son artistas los rumos de la pandemia de cierre lo que me han dicho fue empezar a pintar la escuela los niños son súper artistas y este año celebramos el 50 aniversario y con todo este rollo que no podemos hacer macro fiestas a nosotros no se nos ocurrió nada más que proponernos un reto y es que las dos puntales de la escuela son las artes y el deporte y era conseguir que vinieran 50 artistas o deportistas a la escuela a visitarnos y a enseñarnos algo claro 50 ¿de dónde sacan 50? pues partimos de lo que se está diciendo aquí todo el mundo es artista y ha venido desde un joyero de Sabadell a explicarnos cómo se hace una joya porque es un artista hasta un día pasando y pues le hacemos una foto y las vamos colgando y la mujer de la vencida me dijo es que yo hago malabares y no sé qué no sé cuántos pues también está allí y hemos ido llamando desde gente más conocida menos conocida y vamos llenando y los niños ahora están pero vamos a llegar a 50 y bueno ellos no lo saben pero vamos a superar los 50 hay 250 alumnos tengo 250 artistas que a partir del final cuando acaben los 250 empezarán ellos a mostrar todo lo que han ido aprendiendo este curso y todo lo que han ido haciendo entonces la sorpresa es que no van a ser 50 vamos a llegar a los 300 porque los 250 niños están haciendo porque hay gente que nos viene a hacer un taller porque están aprendiendo cantidad de cosas el hecho es plantearse retos y querer y creer y que nos salda la familia yo ahí sí que siempre he dicho que bueno el gran problema es que yo creo que que se hace camino al andar les cuesta nos cuesta mucho el tema de participar lo saben de que lo hagamos pero implicarlos ya nos cuesta más ¿no? pero se hace el camino al andar todos los meses esto es una composición aquí no ponemos nota la nota se la pone cada uno de donde llega o como hace y yo creo que el reto es si cuando miras para atrás ves que has avanzado y has progresado algo con tus niños y niñas y tú también en tu crecimiento personal y si has avanzado pues estupendo yo creo que que el bueno la primera noticia que pusimos en cuanto a las centros se abrieron yo creo que fuera vuestra es decir el gobierno permite que que los niños que no tengan muchas referencias y tal puedan ir al centro y al día siguiente ya teníamos imágenes del mural de su centro ¿vale? en este sentido si me voy a dejar un poquito de que hay centros que ponemos mucha información porque nos mandan fotos vídeos documentación hay otros que nos tienen abandonados y nos mandan poquitas cosas lo que no se documenta lo que no se ofrece se pierde y es importante que lo vinculéis a vuestro centro pero aprovechar que la red musee llega en estos momentos a más de 3.000 direcciones de correo electrónico y luego que muchas de ellas van redirigidas a consejerías de educación a otros países y todo eso si lo aprovechamos es un canal muy importante de comunicación y de que se visibilice cuando nos os pedimos que nos mandéis noticias o que hacéis no solamente de musee sino de otras cosas porque al final lo que queremos es comenzar que todos formamos parte de un proyecto y estamos ahí trabajando bien pues estamos por terminada esta primera momento que nos mandamos a ver que nos mandamos Gracias por ver el video.